Crear automatizaciones en VST y efectos nativos del FL Studio es muy sencillo. Con solo dar clic izquierdo en el parámetro automatizar y seleccionar crear clip de automatización tendremos nuestro clip en el playlist, listo para trabajar. Pero ¿qué sucede cuando vamos a algún VST o efecto no nativo del FL Studio? Y damos clic izquierdo. No sucede nada. Pues quédate y el día de hoy aprenderás a cómo crear automatizaciones en plugins externos. Es muy fácil. Sin importar a cuál VST o efecto quieras darle un clip de automatización, el proceso será el mismo. Solo debemos mover el Noob o Fader correspondiente al valor de automatizar. Irnos a la barra de menú ubicada en la parte superior izquierda. Seleccionar Tools o herramientas, dependiendo del idioma en el cual se encuentre tu FL Studio. Irnos hasta la parte de abajo en el apartado Less Tweak Parameters o Últimos Parámetros Ajustados. Aquí tendremos los últimos y penúltimos ajustes. En mi caso automatizaré el último ajuste. Y tal cual como si estuviera en un VST o efecto nativo, seleccionaré la opción Crear Clip de Automatización. Revisamos nuestro playlist y allí se encuentra la automatización. Si te fue de ayuda este tutorial, solo hay una forma de dejármelo saber, y es dándole mi gusto. Y recuerden, si pagas un internet, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.